Buenos días, saludos de José Herrero, es tiempo de entrevistas y lo hacemos para hablar en un primer momento de esta semana de inauguraciones que se nos presenta en Villacarril. Más bien fin de semana porque se concentran todas durante el fin de semana, pero vamos a hablar hoy de todo lo que se va a inaugurar, de todo lo que se va a poner en servicio. Sobre todo, dos infraestructuras que son necesarias y muy solicitadas por parte de los vecinos y que por fin se hacen realidad. Se trata del nuevo gimnasio municipal, que llevamos años y años esperando a que fuera esa realidad, porque el que había desde el ayuntamiento se había quedado ya pequeño y obsoleto. Y luego también una reivindicación de los últimos años de vecinos de la parte baja de la localidad, concretamente en el Pilar de la Alameda, donde se ha construido un nuevo parque. Bueno, pues vamos a hablar con el concejal responsable de que todo eso haya sido posible, que es el de Obras, José Francisco López. Muy buenos días. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Bueno, pues ha sido, bueno, pues atender sobre todo a reivindicaciones y suplir esos problemas que había, pues por un lado el gimnasio, que se había quedado demasiado pequeño, obsoleto, y por otro, pues el que había vecinos que decían que no había parque por esta parte, precisamente la parte de Villacarril donde está la emisora de radio, ¿no? Donde decían que no había parques para poder salir con los niños y estar, pues al aire libre disfrutando, por ejemplo, ahora debo el tiempo, ¿no? Pues sí, Pepe, hay una reivindicación de los vecinos de esa zona. Hombre, parque, tenemos el parque de la Avenida Andalucía, que está justo a la glorieta de la entrada, también tenemos el parque de la zona redonda. Pero bueno, sí, ahí había una demanda de vecinos que nos pedía, pues que se descentrala a la zona perimetral, al pilar de la Alameda, y es lo que se ha hecho en el último año. Las obras empezaron en el otoño pasado, y bueno, pues entre hoy y mañana se le están dando los últimos retoques para el viernes ya hacer su apertura y su puesta en funcionamiento. Un situación que se está remodelando por completo, ¿no? Comenzó con esa plantación de árboles un poco más abajo, la adecuación de lo que es el muro que sujeta la calle que hay por encima del pilar, y ahora pues ese parque que se ha construido, supongo que todo será un gran conjunto cuando termine todo de estar bien y con los árboles ya crecidos y todo bien ajardinado, ¿no? Pues sí, el muro de contención se ejecutó ya hace unos años para contener la calle Alameda, y el año pasado se plantaron una serie de árboles en el camino paralelo a la calle Jesús Resucitado, creo que es, y ya este año se ha hecho la infraestructura más gorda, la más fuerte, que han sido las dos plataformas que se han creado, una justo por encima del pilar y otra al lado, que se ha hecho en una escollera de piedra, porque ahí el desnivel que teníamos era importante, en la que va una zona de juego y unas máquinas biosaludables, además de bancos, papeleras, también se han plantado árboles en esta zona. Y en la zona, en la zona que te comentaba antes, la que está justo por encima del pilar, pues ha quedado también como más una zona de descanso, con una pérgola para dar sombra, y también unos bancos y unas papeleras. La verdad que todo el conjunto se ha quedado muy armónico, y vamos, para mi gusto, muy bonito, y los vecinos van a tener oportunidad de disfrutarlo, pues a partir de ya, a partir del próximo viernes. Antiguamente acudían ahí a llenar las cubas de riego muchos tractores, ¿no? ¿Se va a poder seguir haciendo? ¿Eso ya queda en otro lugar diferente y fuera del casco urbano? No, ahí ya, desde hace tiempo, lo que es el pilar para el llenado de agua, para la aplicación de productos fitosanitarios, se trasladó a la zona del polígono. Ahí, más que nada, se ha quedado el pilar para lo que es. Está en un área de descanso de ganado, justo el camino que sube desde la carretera, es una canada real, y para lo único que tiene uso, aparte de ser una obra histórica en Villacarrillo, un pilar histórico, pues para el uso de ganado, para que los animales puedan beber agua. O sea, que cualquiera que acude allí y eche la manguera para llenar el tractor o lavarlo, está haciendo algo ilegal, ¿no? Efectivamente, es una cosa que ya no se puede hacer allí. Claro, hay que tener en cuenta lo que has dicho, es un paso de ganado, precisamente ahora estábamos con la transhumancia estos últimos días, y ese pilar es básico para que los animales puedan descansar a su paso por el pueblo de Villacarrillo, ¿no? Así mismo es. Los animales pueden seguir pasando, lo único que, bueno, llegan hasta el pilar y vuelven a subir por el camino que da ya paso a la calle Ajovispo Carrillo. Muy bien. ¿Cuánto ha sido necesario invertir para todo esto ahora? Pues la inversión no la sabemos exactamente, Tete, porque esta obra se encuentra dentro del programa del PCEA, y como pasa todos los años, incluye numerosas obras en lo que es el núcleo de Villacarrillo, aparte de las que se hacen en Mogón y eso. Así que el montante exacto de la obra no lo sabemos. Pero vamos, una obra que, aparte del PCEA que ha tenido, una obra importante, una obra que era necesaria en esa zona, y como te decía antes, los vecinos a partir de ya pueden empezar a disfrutar. Una demanda, como te decía, una demanda que teníamos de ellos, que a partir de ahora va a ser realidad. ¿La inauguración oficial el próximo viernes por la tarde, al caer la noche? La inauguración oficial es el viernes 28 a las 9 de la noche, a la cual invito a todos los vecinos de Villacarrillo a eso mismo, a la puesta en funcionamiento de este nuevo parque. Y a disfrutarlo. Y a disfrutarlo. Lo que sí se está disfrutando, exactamente, sobre todo cuidarlo también, que hay mucho por ahí que se piensa que las cosas como están en la calle, pues son para destrozarlas, sino son cosas que nos pertenecen a todos y las pagamos entre todos. Ya de antemano con llamamientos, ha sido un parque que sí, que ha costado dinero, y para poder disfrutarlo, como tú dices, hay que cuidarlo. Ha costado ya no solo dinero, ha costado mucho trabajo, se ha hecho con muy buen gusto, lo van a poder apreciar los vecinos, y por eso hago un llamamiento a que se cuide. Claro, es lo importante. Bueno, lo que sí se está disfrutando ya, aunque no se había podido inaugurar oficialmente, es el gimnasio municipal. Había ganas, porque el que teníamos en la plaza 28 de febrero, el del ayuntamiento, pues, bueno, había quedado un poquito desfasado, ya las dependencias eran demasiado pequeñas, y ahí, pues, como que, deporte sí, pero en malas condiciones, ¿no? Bueno, era el gimnasio que teníamos de siempre, y era también, como tú dices, una demanda de toda la gente que lo utilizaba. Se nos había quedado pequeño y ya teníamos que utilizar las salas del centro de ocio, incluso el salón de la piscina. Entonces, pues, desde el pasado año se empezaron las obras, y ha sido una obra de las más rápidas que se han hecho en cuanto al volumen que ha sido necesario hacer, en cuanto a la obra tan importante que ha sido, ha sido bastante rápida. Se ha hecho en dos fases, y, bueno, se encuentra, como todo el mundo sabe, junto al pabellón José Ramón Clavería, y desde hace unos mes o así, pues ya se abrió sus puertas por motivo de las elecciones, no se pudo inaugurar, pero, claro, era una pena que estuviera terminado, que tuviéramos las máquinas, que estuviera todo preparado, y que los vecinos no empezaran a disfrutarlo hasta que oficialmente no se podía inaugurar. Entonces, se procedió a hacer una jornada de puertas abiertas para todos los usuarios, y ya oficialmente, este fin de semana, este sábado por la mañana, pues se va a hacer la inauguración. ¿Qué es el hacer de especial para la inauguración? Bueno, pues se van a hacer varias clases, lo llaman masterclass de varias actividades, que empezarán a las nueve de la mañana en las distintas salas que tenemos, bueno, pues, aerobics, zumbas, yoga, quempocárate, bueno, artes marciales, clases de spinning dirigidas, pilates, en fin. También se utilizará en esta inauguración, en esta masterclass, el gimnasio, o sea, el gimnasio no, el pabellón aneso, puesto que está, vamos, hay una puerta bastante grande, que está directamente comunicado, y también se va a utilizar el pabellón en la mañana del sábado para estas clases, para estas jornadas inaugurales, digamos. Hay que ver que el pabellón original que se diseñó antes de construir el actual incluía precisamente un gimnasio anexo, ¿no? Y se descartó porque era demasiado costoso, y al final hemos tenido que hacer el gimnasio al lado, pegándolo al pabellón. Bueno, no sé exactamente si incluía el gimnasio, yo el proyecto no lo desconozco, porque se hizo antes de yo entrar al concejal. Lo que sí había una idea, y era hacer un gimnasio en la parte de arriba, donde está el pequeño barrio. Sí, esa fue la última opción cuando se descartó el hacerlo en otro lugar, que se propuso en un principio, en esta última fase, ¿no? Efectivamente, pero al final se decidió por hacer un gimnasio en una edificación tipo nave industrial, y poder así seguir disfrutando de la parte de arriba del pabellón, puesto que tiene unas vistas fantásticas a la sierra, y además el graderío quedaría muy, muy, el acceso al graderío quedaría muy limitado, el graderío del pabellón quedaría muy limitado con este nuevo gimnasio. El gimnasio no sería tan grande, no sería mucho más grande que el que teníamos antes. Entonces se decidió por hacer esta obra, que, bueno, te comento que tiene más de 500 metros cuadrados construidos, entonces tiene varias salas, tiene... Vamos, invito a todo el mundo, igual que he hecho antes con el parque, a que el sábado por la mañana la inauguración es... Las clases, o sea, las masterclass estas que te decía, empezarán a la mañana, pero lo que es la inauguración oficial es a las 11, y entonces se podrán visitar todas las salas que se han hecho, y todas las instalaciones, y a partir de las 11 seguirán haciéndose actividades. Así que invito a todo el mundo también que suba y pueda apreciar y disfrutar de esta obra, que para mí ha sido una de las obras de la infraestructura estrella de la pasada legislatura. Tiene dos plantas, ¿no? ¿Cuántas salas tiene total el gimnasio? Bueno, tiene una sola planta, lo que pasa es que está en diferentes alturas, y dentro de eso también hay una zona... Yo no he entrado, he visto fotos y he visto escaleras, y digo, aquí hay varias alturas. Sí, porque hay un altillo encima de una de las salas, que está abierto al resto de la sala de musculación, luego hay una sala un poco más pequeña que es para spinning, en la que se han instalado bicicletas para spinning, y luego dos salas de unos 100 metros cuadrados cada una, en la que, bueno, se realizan el resto de actividades, aerobics, zumbas, artes marciales, que en definitiva tiene tres salas cerradas, un altillo y la sala grande de las máquinas de musculación. Bueno, pues vamos avanzando. Lo malo es que hemos perdido las personas que había detrás. ¿Habrá que seguir cortando olivas de las que hay por detrás de los vestuarios del campo de fútbol? Lo que era necesario era esta infraestructura, Pepe. Es una realidad hoy en día. Si seguimos teniendo más demanda de instalaciones o de obras que sean deportivas, pues hay terreno para poder seguir haciendo estas instalaciones, estas infraestructuras, y en cuanto a solicitudes o demandas que tengamos, pues se podrán seguir ejecutando en esa zona. Claro. Bueno, pues que vaya creciendo instalaciones deportivas que hace como 30 o 40 años no existían y poco a poco van creciendo, se van haciendo grandes, y se van haciendo grandes con arreglo a lo que tú dices, la demanda de los vecinos. Porque, entre otras cosas, además también, por ejemplo, se está construyendo otra nueva pista de pádel, junto a lo que es el gimnasio. Así mismo es. La esplanada que tú comentabas antes, pues era bastante amplia, pues ha desaparecido por completo, por estas dos nuevas instalaciones, que creo que son mucho más disfrutables y mucho más aprovechables, como son el nuevo gimnasio y la pista de pádel cubierta que se está ejecutando. Muy bien. Pues ya la veremos cuando esté terminada. Ahora, a disfrutar el gimnasio. José Francisco López, concejal de obras. Gracias. Vale, gracias a ti. Un saludo. Buenos días. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM.